¡Muchas gracias! ¿Dónde estás, Emma? Emma, 11 años, mi hija. Estoy un poco nervioso en esta charla porque... Un aplauso para ella, por favor. Que la tenga localizada porque la charla te la voy a dar a ti. No, a todos, a todos. Muy buenas tardes. Soy Yamaso Velázquez, vengo de Salamanca. Estoy encantado de estar aquí. Agradezco muchísimo a la organización por haber seleccionado la charla. Y os voy a hablar de uno de los mejores amigos que me he echado últimamente, que no soy yo, eso es quién soy yo, pero esta la vamos a pasar rápido. Soy desarrollador en web programación, que es la empresa que hemos hecho mi mujer y yo. Y hemos empezado a trabajar con un nuevo amigo o amiga o amigue, no tiene género, que es el ChatGPT. ¿Cuántos de aquí utilizáis el ChatGPT todos los días? Bien. No, pero vamos bien, hay un porcentaje muy alto. Vale, pues os voy a contar, voy a ir un poco rápido. ¿Vale? Luego, si queréis preguntar o cualquier cosa, me abordáis fuera porque es un tema que me apasiona. Me ha quedado una presentación un poquito larga, entonces voy a ir un poquito rápido para aprovechar. Vale. Os voy a hablar principalmente de cómo nos ayuda ChatGPT. Ahí voy a utilizar poquito tiempo de la charla y luego he traído unos cuantos casos reales. Desde que mandé la charla hace un mes o así, hasta hoy han salido otros cuantos casos reales bastante chulos, porque son casos en los que nos van pasando día a día y nos ayudan a hacer las cosas en muchísimo menos tiempo, más óptimos. ¿Vale? Entonces, el ChatGPT a nosotros nos ayuda básicamente de tres maneras. Una que es con análisis de código. Antes, cuando nos hackeaban una web, pues claro, nos encontrábamos que nos teníamos que poner como locos a buscar código, a ver qué hacía ese código. Cuando ya llegabas y encontrabas las cosas que estaban haciendo cosas raras, el código estaba ofuscado. Entonces, era un dolor de cabeza enorme conseguir saber qué hacía ese código. Se lo das a ChatGPT y le dices desofúscame esto que te pase en este fichero TXT, te lo desofusca y además te dice lo que hace. O sea, es espectacular. ¿Vale? En lo que más lo usamos es en generación de código. Porque a la hora de hacer cualquier filtro, a la hora de hacer cualquier programación en PHP, pues es que lo hace muy bien. Si se sabe el API, bueno, ya es impresionante. Por ejemplo, con Gravity Forms, yo creo que saben más de Gravity Forms que los desarrolladores de Gravity Forms. Yo creo que los desarrolladores de Gravity Forms utilizan ChatGPT para mejorar Gravity Forms. O sea, es increíble lo bien que funciona. Y cuando le hacemos peticiones al ChatGPT y es de Gravity Forms, enseguida nos va a dar cosas que funcionan prácticamente la primera, ¿vale? Y luego para tratar documentos. Está muy guay coger un fichero log de un servidor, ¿vale? Y decirle, bueno, pues dime cuáles son las URLs a las que más ha habido accesos. Dime si crees que hay algún bot por ahí haciendo algunas cosas raras. Os bajáis de los logs de vuestro servidor el fichero del día o de la semana y le preguntáis cosas, ¿vale? Vais a flipar. Es una pasada. Entonces, ¿qué necesitamos para funcionar con eso que utilizamos nosotros día a día? Una instalación de WordPress, una suscripción a ChatGPT Plus esencial para poder subirle ficheros y que los analice, ¿vale? Porque con la gratuita no lo podemos hacer. Y luego, a mí me gusta mucho los videotutoriales que grabo en el canal de YouTube de Web Programación. Siempre, no sé, parece que tengo algo con ese plugin, pero es que me gusta mucho el plugin code snippets. Porque a la hora de meter fragmentitos de código PHP lo podemos meter, ya sabéis, en el functions. Si no tenemos un tema hijo y lo metemos en el functions, eso es un error enorme. Si tenemos un tema hijo, pero el día de mañana cambiamos de tema, pues también tenemos un problema. Entonces, al final, a mí me gusta meterlo en el code snippets. Y si eso va creciendo o va creciendo, pues ya nos hacemos un plugin, ¿vale? Entonces, pero mucho de ese código, que lo hacemos de manera manual, con documentación y saber hacerlo, pues el ChatGPT nos va a hacer que lo hagamos mucho más rápido. Entonces, vamos a ver casos reales, que es lo que me interesa. Primer caso, ¿cómo conseguimos...? O sea, esto es como si fueran preguntas que nos hacemos. ¿Cómo conseguimos el número de suscripciones activas o pendientes en una cancelación? Estamos trabajando con WooCommerce subscriptions, WordPress y WooCommerce, evidentemente, ¿vale? Este caso es de un cliente que tiene un software externo, ¿vale? Ese software externo, tú pagas su membresía y tienes acceso a ese software externo. Entonces, se nos han dado casos en los que llego, contrato el software, y no me digáis por qué, pero se nos han dado varios casos, vuelven a comprar el mismo producto, ¿vale? Y nos encontramos con que nos han hecho dos compras. Y no son dos compras en plan de que le hayan dado a recargar y se haya generado dos veces el pedido. No, no. Igual es media hora más tarde. No sé el motivo de por qué lo compran dos veces. Y había varios casos. Entonces, ¿qué hacíamos? Que cuando lo hacíamos, como aquí habíamos hecho un desarrollo, para que en el momento en el que compras le da acceso, pues en el momento en el que hacíamos una devolución se lo quitaba. Pues necesitábamos saber si ya tenía un pago anterior activado, para que si tenía más de uno no se le quitara, ¿vale? Ponte a hacer esto a mano, pues te empiezas a mirar la documentación de WooCommerce y demás, y lo haces. En el PRON de ChangGPT ya sabréis que, como además lo usáis muchos, hay que contextualizarlo bien, ¿vale? Entonces, tú le tienes que decir cómo quieres que actúe. Entonces, en este caso le decimos, eres un experto en WooCommerce, WordPress y PHP. Usamos WooCommerce subscription. Necesito que me crees una función PHP, donde se le pase como argumento a serie de producto, un email y de suscripción actual. Me debes devolver el número de suscripciones activas o pendientes de cancelación diferentes a la suscripción que te pasa como argumento. Le damos aquí y tenemos el código, ¿vale? En el código casi no me voy a parar, porque lo podéis ver tranquilamente cuando se cuelga en WordPress TV la charla, ¿vale? Funcionó a la primera y me puso los argumentos que yo le había pedido, los nombres y demás, ¿vale? Siguiente caso, obtener el identificador de la suscripción que ha generado un pedido. Lo mismo, tenemos WooCommerce, WooCommerce subscriptions. Y yo necesitaba en ese caso saber cuál es el identificador de la suscripción. Yo hago un pedido que abre una membresía, una suscripción, entonces necesito saber cuál es el ID de la suscripción que me ha hecho, ¿vale? Pues se lo pido al chat GPT de esa manera, muy similar a la de antes. Cuanto mejor se la defináis, le digáis cómo tiene que actuar y además le deis toda la información posible, mucho mejor porque la salida te va a funcionar probablemente a la primera, ¿vale? Nos dio esto. Además, me llama la atención, los comentarios son de él, ¿eh? Lo que aparece en verde son los que he puesto yo. Entonces, es súper chulo porque lo vas a entender muy bien, ¿vale? El siguiente caso. Teníamos un cliente con un LMS, este caso era un Moodle, y lo traigo aquí porque esto mismo nos puede pasar en un WordPress. Nos encontramos que dentro del, dentro, entras en el hosting y ves que había un porrón de ficheros.htaccess con ese código. Que ese código lo que hace es que impide que funcionen los ficheros, ¿vale? No ejecuta el PHP. Entonces, se nos había fastidiado todo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, yo lo primero que quería era que me los encuentre. Entonces, le digo, dame un shell script de Unix que me enseñe los ficheros llamados htaccess y la fecha de modificación, ¿vale? Entonces, claro, esto depende del hosting que tengas, pues a lo mejor los del hosting te lo resuelven, ¿vale? Pero si tienes acceso, yo siempre a la hora de contratar hosting siempre digo que os den acceso al SSH para poder hacer cosas de este estilo. Entonces, le pedimos eso a ChatGPT y ChatGPT nos devuelve esto, que utilicemos ese comando y nos lista todos esos ficheros. Después de analizar esos ficheros, y aquí vamos al siguiente caso, vemos que son todos iguales. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Que los borres, ¿vale? Pues le pedimos esto. Además, manteniendo el contexto, ¿qué digo ahí? O sea, era la siguiente línea que le metí al PROM, porque yo ya vi cómo quedaban la lista de ficheros que había, hice cat en unos cuantos de ellos, funcionaban, o sea, veíamos que tenían los mismos contenidos. Entonces, le digo, venga, pues vamos a borrarlos. Nos da la orden, pero es muy bueno, ¿eh? Porque te da cositas, te dice, ojo, que sin preguntar, que como le hagas eso, no pregunta. Tú pulsas intro y ya se los ha cargado, ¿vale? Pues fenomenal, porque era el objetivo que queríamos. Validando emails en WooCommerce. Este es un caso en el que estás haciendo una compra en WooCommerce y resulta que a la hora de que la gente, además, solamente se puede comprar si tienes cuenta. Y cuando estás en el formulario del checkout, te estás metiendo los datos, metes el correo, le das a pagar, si resulta que ya hay una cuenta con ese correo, de una manera muy sutil arriba, te dice, te salta el scroll para arriba y te dice, debes iniciar sesión. En el caso en el que nos encontrábamos, los clientes de ese cliente mío no lo entendían. Entonces, necesitábamos cambiar el texto, necesitábamos ponerle unos iconitos, algo que llamara un poquito más la atención, ¿vale? Entonces, lo que hacíamos en ese caso era sobreescribir el texto para que tuviera más cosas, ¿vale? Le pedimos esto. Le decimos, eres un experto en eso, necesito personalizar el mensaje que sale cuando un usuario en WooCommerce ya tiene cuenta, utilizando ese filtro, ¿vale? Ahí estábamos un poco mejor documentados y ya le dijimos concretamente el filtro que queríamos, el código, ¿vale? Caso 6. Este me encanta. Ya sabéis que me gusta Gravity Forms. Un desplegable en Gravity Forms. Lo que quiero es un formulario que tenga un desplegable que tenga todos los productos en tiempo real que están dados de alta en la web, ¿vale? Entonces, lo que hacemos en este caso es que, claro, todos sabéis los que uséis Gravity Forms que podéis darlos de alta vosotros dándolos de alta por lotes, pero si un producto lo quitáis o lo despublicáis no se va a quitar de ahí, ¿vale? Entonces, lo que hicimos en ese caso es que le pedimos al chat GPT que me lo rellene de manera dinámica. Cada vez que se cargue el formulario que lo rellene haga una consulta a la base de datos de WordPress y lo haga. Le pedimos eso, que necesitamos ese código, se lo definimos. Además, aquí en este caso, si le decimos el identificador del campo de Gravity Forms donde está el desplegable, nos lo pone. Vamos a ver el código que nos dio, porque aquí nos decía, dice id del formulario, el 1, el campo del desplegable es el 2. Si se lo hubiéramos dicho, nos había dado el código con el generado, ¿vale? Y aquí nos hace la consulta WP Query con lo que yo le había dicho. Los que estén publicados, imaginaos que ahí llegáis y decís, pues quiero que me saquen los productos que se va a acabar el stock, ¿vale? Pues te lo hace. O sea, quiero decir, potencia muchísima, ¿vale? Toda la imaginación que tengáis. Y si no, pues ya está las necesidades de los clientes. Haciendo consultas en Elementor, el widget de Elementor de posts, ese muchas veces lo que nos hace es que tenemos un sistema de búsqueda que se queda un poquito corto. Entonces, para poder buscar de una manera más profunda, podemos utilizar el hook Elementor Query y con eso podemos personalizar la consulta, ¿vale? En este caso, sí que si lo utilizáis, es importante que le digáis que utilice Elementor Query, porque si no, va a estar dando vueltas, ¿vale? Y te va a generar distintos códigos si ahí falla un poquito más, pero en el momento en el que le contextualizas bien, ahí te lo va a decir, te lo va a generar bien. Y aquí todo ese rollo que le había metido, pues nos creó la consulta con WP Query, se la pasa y funciona estupendamente la primera. Me quedan dos casos y muy poco tiempo para la búsqueda de virus. En este caso, teníamos una página web que el index PHP se nos quedaba a cero y se nos quedaba a cero una hora determinada. Y en este caso, uno de los proveedores que tenéis por ahí arriba, que es el proveedor de este cliente mío, no os voy a decir cuál es el proveedor, pero está en Lucas por hacerlo bien siempre, ¿vale? Entonces, en este caso, me dicen, a las 21.20 se te ha modificado el fichero, vete al fichero de log, que este otro fichero también se ha modificado. Entonces, resulta que por ahí es por donde entraban las peticiones donde se generaban ficheros con virus. Entonces, yo digo, vale, perfecto. Si entre las 20.21, pues le voy a pedir al sistema que me diga los ficheros que se han modificado entre las 20.21 y 20.30, y 21.30, porque de esa manera se abre los ficheros que se han generado y han generado esas posibles infecciones. El código, ¿vale? Un pequeño script de Unix. Y luego lo borramos y listo, ¿vale? Entonces, este último necesitábamos hacer copias de seguridad cada hora porque no nos daba con la copia diaria. Le decimos que nos cree copias de seguridad cada hora y esas copias de seguridad, además, bórrame los que tengan más de 24 horas. Entonces, las que tenían más de 24 horas se las cargaba, te iba haciendo una copia cada hora con un cron y listo. Y la última, acceso a campos en ficheros JSON. No sé qué tal se os da acceder a campos de ficheros JSON desde PHP. A mí me cuesta bastante. Pues aquí, en este caso, teníamos este fichero JSON. Esto es de factura directa, que este API no se la conoce tan bien. Queríamos acceder a esto. Entonces, la manera de acceder a ese campo, le pasamos el fichero txt, le hicimos la petición que enseñaba ahí. Necesito acceder a la variable uuid de este fichero de texto y nos generó eso. Maravilloso, ¿vale? Así que, muchas gracias. 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 Gracias.